Buenas tardes, feliz fin de semana para todo el mundo, para el que lo pueda tener, esta es una transmisión de último minuto, nos llega la información de que el Combinado del Este está militarizado, la información que llega hermanos es que hay 25 muchachos del 11J plantados, necesitamos ahora mismo llamar la atención y sobre todo hacer presión a la seguridad del estado cubana, en la mañana de hoy, todo el día, la información que me llega es que aquello está lleno de seguridad del estado y como siempre pues hay un nivel alto de secreto, dejan correr bolas para que nos equivoquemos y lo que voy a decir ahora no es seguro, pero parece que hay una persona que atentó contra su huida, entonces si hay 25 manifestantes del 11 de julio opresión en el Combinado del Este y hay alrededor de 150 muchachos del 11J en el Combinado del Este, exigimos a la seguridad del estado ponerse en contacto con esas 150, alrededor de 150 madres familiares y decirle la situación de cada uno de sus hijos, ahora mismo un grupo de madres, de manifestantes del 11 de julio que están recluidos en el Combinado del Este, están reunidas, no han tenido llamada hoy de sus hijos y las bolas estas de que hay una persona sin vida, no quiero hablar fuerte aquí por Facebook porque nos censuran, es responsabilidad de ellos, es una obligación de las instituciones penitenciarias darle información a los familiares en circunstancias como esta, intuyo yo, de lo que he visto cuando han habido manifestantes que esos 25 manifestantes plantados, ellos deben estar en contacto con las 25 madres, pero el resto de las madres no saben quiénes son los 25 plantados, no saben quién es el preso que supuestamente porque ellos cierran inmediatamente las vías de información y nos pueden dar mala información al respecto para después sacar en el confilo en esos lugares y no estamos seguros de que haya una persona sin vida, sin vida, pero la información que hay es esta, 25 muchachos plantados en el Combinado del Este, uno que ojalá y no se confirme esta información que atentó contra su vida y le pedimos, le exigimos a la Seguridad del Estado, a Raymond de La Habana, que ponga a sus agentes a trabajar y a ponerse en contacto con esas casi 150 madres que están desesperadas y no han recibido el día de hoy una llamada de sus hijos. Gracias, ayúdennos a meterle presión en nombre de estas madres y una vez más aquí estamos haciendo oposiciones e informando, denunciando para que no haya secretos, para que lo que pasa en Cuba y lo que pasa con las personas, con los presos políticos llegue a todas las latitudes posibles. Que Dios me los bendiga mucho, libertad, patria y vida.